En Uruguay la mujer le da pobreza. En Uruguay la mujer le da pobreza. En la política que hemos hecho con Bocento tenemos valores comunes en democracia, en prosperidad, que apoyen la expansión del español, impulsar el español en internet, en las redes sociales y aproximadamente 115.000 millones de euros que han atravesado las regiones con privatizaciones, entradas de Uruguay que está recién llegado a las 5 de la mañana a Madrid. En un esfuerzo muy importante por estar con nosotros, permita a la mesa nacional, el ABG, completa en el grupo diferentes sociedades que operan en el sector audiovisual, los portales no es flor de un día, sino de un trabajo constante durante muchos meses. Cuidado. Para Valencia, como para cualquier ciudad española, es de vital importancia potenciar nuestro acervo común cultural. Nuestra maravillosa lengua, entendida también como elemento que multiplica oportunidades, relaciones empresariales y proyectos generadores de riqueza y empleo tan necesarios. Porque no debemos perder de vista que ese dinamismo económico es requisito imprescindible para alcanzar y mantener la sociedad del bienestar por la que todos estamos trabajando. Somos un centro logístico de primera magnitud en el Mediterráneo, una urbe que cuenta con excelentes conexiones con el resto de España y Europa, que mejorarán todavía más cuando estén concluidos proyectos tan claves para nuestro futuro como el Corredor Mediterráneo. Que hay que defender el español como potencia mundial y como forma de impulsar el empleo y la marca España. Para que siga creciendo, para que sea cada vez más útil como lengua práctica para los negocios. Para que contribuya a atraer financiación e inversiones, a desarrollar el campo de la innovación y el conocimiento, a multiplicar los flujos de inversión entre los casi 500 millones de mujeres y hombres de todo el mundo que hablamos orgullosos en una misma lengua. Bueno, muchas gracias por su oportunidad.